Hoy vamos a repasar los adjetivos posesivos en francés mot, ma, ton y ta. Esta clase es muy recomendable para principiantes y obviamente también para todos los que quieran repasar vocabulario. Bienvenidos a clases de francés con la abuela. Hola. Bonjour a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? J'espère que vous allez bien. Hoy la clase va a ser de repasar los adjetivos posesivos, ma, mot, ta y ton. Revision des adjectives posesivos. Es muy importante porque, ahora lo veremos, lo que voy a explicar, porque en español, ma, que es femenino, y mon, es masculino. Ahora, más adelante habrá ejemplos con estos adjetivos. En español se usa mi, por ejemplo, ma, maman, mon papa, ma mère, mon père, mi madre, mi padre. Padre es masculino y madre, femenino. Pero, en francés, hay diferencia con los adjetivos. Para el femenino, por ejemplo, madre, es ma, ma mère. Y padre, que es masculino, se utiliza mon, mon père. Y en español, mi madre, mi padre. No cambia. Igual pasa con ta, ta mamá, tu madre, o tu papá, tu padre. Tú, en español. Ahora, hay unas excepciones, bueno, excepciones, que hay que tener cuidado. ¿Cuándo? Que ma, y ta se convierte en mo, y ton. O sea, que ma, y ta normalmente se utiliza para femenino. Y se convierte en mo, y ton, que normalmente se usa para el masculino. Se convierte en mo, y ton, ante la hache muda, o una vocal. Un ejemplo, unos ejemplos. Mon ami, ami, un ami, es femenino. Histoire, un histoire, es femenino. Pero aquí, como empieza con una vocal, se dice mon ami. Aquí, un hache muda, ton histoire. Pero hoy, vamos a repasar, para no cargar mucho, vamos a repasar ma, mo, ta, y ton. Aquí tenemos ejemplos con el masculino, mon, y femenino, ma. Mon père, mi padre. Ma mère, mi madre. O sea, que mon, masculino, padre, père, en francés también es masculino, père, se utiliza mon. Mon, ma mère, mi madre. O sea, que tanto mi padre, mi madre, en español. Aquí igual, mon fils, mi hijo. Ma fille, mi hija. O sea, que mi hijo y mi hija, el mi no cambia. Tanto si es masculino o femenino en español. En francés, fils, es masculino, se utiliza mon. Mon fils. Fis, femenino, se utiliza ma. Ma fille. Mon fils. Mon petit fils. Aquí todos están los masculinos. Y aquí he puesto lo que es femenino. Mon petit fils, mi nieto. Ma petite fille, mi nieta. Mon petit fils. Ma petite fille. Mi nieto, mi nieta. Mon frère. Mi hermano. Ma soeur, mi hermana. Mi hermano, mi hermana. Mon frère, ma soeur. Mon grand-père, mi abuelo. Ma grand-mère, mi abuela. Mi abuelo, mi abuela. Mi, mi. Mon grand-père, ma grand-mère. Mo, ma. Mon grand-père, ma grand-mère. Ahora unos ejemplos con ton y ta, ton que es el masculino que se utiliza para masculino y ta para femenino, ton montour es masculino, tu abrigo, ta vest es femenino, entonces se utiliza ta, tu chaqueta En español tu, tu, tu para masculino, abrigo y tu para femenino, chaqueta En francés ton para masculino, montour, ta para femenino, vestes Ton voisin, tu vecino, ta voisine, tu vecina Tu, tu, tu vecino, tu vecina Ton, ta, ton voisin, ta voisine Ton chien, tu perro Ta maison, tu casa Chien masculino, ton Ton chien, tu perro Ta maison, maison femenino, ta Ta maison, tu casa Ton libra, tu libra Ta chambre, tu habitación Libre masculino, ton Ton libra, tu libra Chambre femenino, ta Ta chambre, tu habitación Ahora vamos a hacer unos ejercicios para agilizar la memoria Y así se memoriza mucho mejor Ahora vamos a hacer un ejercicio con montour Montour, abrigo Me Aquí tenéis que adivinar lo que se tiene que poner aquí Me Me Montour Car il fait froid O sea en español Ponte el abrigo porque hace frío Claro, en español La traducción Si tengo que traducir lo que hay aquí Sería Ponte tu abrigo O sea que tenéis que traducir el tú Me Montour Car il fait froid Ahora vamos a ver la corrección Me Tom Montour Car il fait froid Ponte el abrigo porque hace frío Ahora un ejemplo con vest Chaqueta Que es femenino Le portefeuille est dans un vest O sea que la cartera, le portefeuille, está en mi chaqueta Le portefeuille est dans un vest ¿Han adivinado? ¿Han adivinado? Sí, ahora vamos a ver el resultado La cartera está en mi chaqueta Le portefeuille est dans ma vest Veste femenino, ma Ahora otro ejemplo con grand-père Abuelo Grand-père es masculino Grand-père es malade Mi abuelo está enfermo O sea que, que es lo que viene aquí Ahora vamos a verlo Si lo habéis acertado Mon Como grand-père es masculino Mon grand-père es malade Mi abuelo está enfermo Otro ejemplo con mamá o mère Es lo mismo Mamá o madre Pero yo encuentro que en francés Es más dulce, más suave Decir mamá que mère Mamá que mère Entonces he puesto el ejemplo con mamá ¿Cómo va mamá? ¿Cómo está tu mamá? Tu ¿Cómo está tu mamá? Entonces aquí ¿qué va? ¿La habéis adivinado? Vamos a ver Ta ¿Cómo va ta mamá? Tu mamá Mamá es femenino Va ta Y no tu ¿Cómo va ta mamá? ¿Cómo está tu mamá? Ahora un ejemplo con chien Chien, perro es masculino En francés, claro En español también Pero a veces no coincide Y aquí sí es masculino Je promene Chien Plusieurs fois Par jour Yo paseo A mi perro Mi perro Varias veces al día Esto es lo que tienes que Traducir aquí Je promene Je promene Chien Plusieurs fois Par jour ¿Habéis adivinado Lo que viene aquí? Es fácil Muy bien Mon chien Je promene Mon chien Plusieurs fois Par jour Chien Marcolino Mon Non Ma chien Si no había que decir Ma chien Mi perra Aquí se trata De un masculino Mon chien Yo paseo A mi perro Varias veces al día Je promene Mon chien Plusieurs fois Par jour Chambre Habitación Chambre Es femenino Entonces Voy a leer Lo primero en español Deja que te lleve Esto A tu habitación Claro Por ejemplo Viene la abuela A casa Y trae la maleta O una caja Y pesa Y el nieto Muy amable Con su abuela Pues le dice Abuela Deja que te lleve Esto A tu habitación Bueno pues Tu habitación Aquí Es saber Lo que va aquí Les moi Montez ça Dans Chambre Les moi Montez ça Dans Chambre Ça Representa Lo que queramos Una caja Una maleta Bueno ¿La habéis adivinado? Aquí está la solución Ta Les moi Montez ça Dans Ta chambre Chambre Femenino Va con ta Y no con ton Ta chambre Deja que te lleve Esto A tu habitación Ahora Un ejemplo Con Frère Hermano Frère Es masculino Esta bicicleta Pertenece A Mi Hermano Cette Biciclette Appartient A Un Frère Cette Biciclette Appartient Appartient A Frère Esta bicicleta Pertenece A Mi Hermano Muy Bien Mon Frère Cette Biciclette Appartient A Mon Frère Esta bicicleta Pertenece A Mi Hermano Ahora Un ejemplo Con Maison Casa Maison Es Feminino Une Maison La Maison Es Feminino Me Encanta La Decoración De Tu Casa J'aime Beaucoup La Décoración De Maison J'aime Beaucoup La Décoración De Maison Me Encanta La Décoración De Tu Casa Casa ¿Habéis Adivinado? Bien Ta Maison J'aime Beaucoup La Decoración De Ta Maison Me Encanta La Decoración De Tu Casa Bueno Ahora Toca Un Repasito Y Repita Después De Mí ¿Vale? Révision Des Adjectifs Possessifs Ma Mon Ta Ton Mon Père Ma Mère Mon Fils Ma Fille Mon Petit Fils Ma Petite Fille Mon Frère Ma Sœur Mon Grand Père Ma Grand Mère Queria Précisar Que Fils Non Se Pronuncia La L Pes La S Fils Y Aquí Petit Fils Non Se Pronuncia La T Y Aquí Igual Non Se Pronuncia La L Petit Fils Grand Père A N A Grand Non Se Pronuncia La D Grand Père Igualmente Grand Mère Non Se Pronuncia La D A N A Grand Mère Ton Manteau Ton Manteau Ta Veste Ton Voisin Ta Voisine Ton Chien Ta Maison Ton Livre Ta Chambre Manteau Mets Ton Manteau Car Il Fait Froid Veste Le Portefeuille Est Dans Ma Veste Grand Père Mon Grand Père Est Malade Maman Mère Comment Va Ta Maman Chien Je Promène Mon Chien Plusieurs Fois Par Jour Chambre Laisse Laisse-moi Monter Ça Dans Ta Chambre Frère Cette Bicyclette Appartient À Mon Frère Maison J'aime Beaucoup La Decoration De Ta Maison Bueno Bueno Aquí se termina La clase De los Adjetivos Posesivos En francés Unos Cuantos Ma Mon Ta Y Ton Espero Que os haya gustado Que os sea De utilidad Póngame En los Comentarios Una frase Con uno De estos O con Cada cual Una frase Con este Adjetivo Posesivo O este O este Ma Mon Ta Ton Cuídense Mucho Prenez Bien Soin De Vous Et Je Vous Dis A Bientot A La Prochaine Hasta La Proxima